Hola chicos, chicas, ¿qué tal? A ver, nos vamos a hacer un brazalete de alambre de aluminio. Yo he cogido este ancho dorado y vamos a necesitar también del fino, creo que es de un milímetro. No recuerdo bien, creo que sí, porque tengo muchísimos, pero todos los tengo así sueltos. Así que necesitaremos el chafado este, el plano del ancho y el fino normal. Vamos a necesitar también unas letras, las letras como más gusten a vosotras, según la combinación que vayáis a hacer. Yo lo voy a hacer dorado y las letras las quiero blancas y doradas. Entonces, es muy fácil, muy sencillo. Este material normalmente no da alergia, no conozco a nadie que le dé alergia, pero puede haber alguien que le dé alergia. No se estropea, no pierde el brillo, es genial. Bueno, vamos a necesitar nuestro alambre, nuestras herramientas y vamos a cortar para nuestro brazalete 18 centímetros. Bueno, vamos a cortar, a ver, aquí, 18. Bueno, vosotros os medís vuestra muñeca y tomáis la medida. La mía será 18 centímetros. Ahora, con el alambre redondo normal, vamos a meter las iniciales que vosotros vayáis a poner según el nombre. Ahí está. Una vez que lo tenemos, vamos a centrar en nuestro brazalete. Vamos a cortar, nos va a sobrar, pero vamos a cortar la misma medida del alambre plano. Bueno, ahora lo centramos, más o menos que quede en el centro. Y vamos a dar con el alambre fino, vamos a dar tres vueltas. Dos, y tres. Y ajustamos bien. ¿Veis cómo se va quedando? Y aquí igual, tres. Una, dos, ajustamos y tres. Como tenemos alambre de sobra, vamos a dar cuatro vueltas. Vamos a centrar. Medimos que nos queden igual, siete y siete. Vamos a dar otra vuelta aquí con el alambre. Y aquí también, en vez de cortarlo, pues lo decoramos más a los lados. ¿Lo veis? A ver si la cámara... ¿Veis? Decoramos aquí más a los lados. Una vez que lo tenemos así, vamos a hacer una espiral en el alambre fino. Bueno, haremos una espiral. Esto se quedará por debajo, ¿eh? Es simplemente para que no nos arañe. Y ajustamos detrás. Y aquí pues igual. Podéis cortarlo más si queréis. Se nos quedaría así. Ahora, vamos a coger, como veis, yo llevo la plata. Vamos a dar forma. Y vamos a doblar siempre para la parte interior, ¿eh? Para adentro. Vamos a dar. Podemos dar una vuelta, pero yo voy a dar dos para que se quede el alambre dentro. Y no nos arañe ni se enganche la ropa. Uno y dos. Bueno, ¿veis? Así se queda. No sé si lo aprecia la cámara. Dentro. Se nos quedará dentro y no nos va a molestar nada. Voy. A chafarlo un poco, que no se quede muy... Muy así, con la forma redondeada. Y ya tenemos listo nuestro brazalete. Queda guapísimo. Y ya os digo... A ver, me voy a quitar este. Y ya os digo que no da alergia, no pierde el dorado, no tinta. Bueno, de hecho, yo de todos los alambres que he tenido, sabéis que hace varios años, bastantes, como 10, 12 años, se llevaba mucho el alambre. Y a mí el único que dejaba teñido era el color negro, el alambre negro. Pero el resto no, nunca manchaba. Y bueno, ya tengo mi nombre en las pulseras. Creo que quedan chulísimas, son diferentes y personalizadas con nuestro nombre. Y con brillo y brillo y brillo y también. Y bueno, esta también me la hice. Estas, las letras son más grandes. Pero también queda genial. Ya os digo, no molesta, no araña. A mí este material me gusta muchísimo de siempre. Tanto en anillos, como pulseras, como todo. Pendiente todo, porque queda genial. Y bueno, ya la podéis combinar en colores o como os guste. Y quedan guapísimas. Me encantan. Me encantan. Y nada, espero que os haya gustado y que la hagáis. Porque ya os digo que son súper cómodas y súper chulas. Adiós.